mis hermosos ángeles de la guarda que tenéis para escorpión en estos momentos para el momento que hablan de la lectura les pueda aportar alguna clase de ayuda que tenéis en estos momentos bueno pues estoy viviendo una situación que necesita que demostréis vuestra madurez en el plano emocional y que tengáis plena confianza estéis rodeados de personas con buenas intenciones así que confiar en ellas y que escuchéis sus consejos y que aquellos problemas que os preocupan se resolverán sois personas generosas, refinadas y humanitarias a quien en los que se puede confiar y tener plena confianza estéis viviendo ahora mismo unos momentos muy delicados sobre todo si os estáis diciendo que os rodeéis de personas que os inspiren confianza y sobre todo tenéis grandes protectores a vuestro alrededor que os cuidan y os protegen ya sean familiares o nuestros ángeles de la guarda que suelen ser también a veces familiares que no están ya a nuestro lado pero que igualmente nos protegen nuestras vidas gracias ángeles de la guarda por este mensaje gracias a todos gracias